¡Suscríbete al canal! ¡Ay Dios! ¡Abre maría purísima! ¡Eso es para que yo peque! ¡Eso es satanás que anda el demonio sueldo! ¡Yo me voy a acostarme! ¡Voy de aquí mejor! ¡Ay Dios! ¡Tírame esos pecados! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero estás harineando! ¡Yo quiero esperar que estas harinas pase aquí! ¡Porque las sillas tengo que ir para allá! ¡Eso es como el sucierto! ¡Pero no! ¡Pero quiera que me voy a buscar! ¡Eso es santísimo Dios! ¡Cuando no estás casado le llegan todas las tentaciones! ¡Pero mira! ¡No lo enamoré porque estoy casado! ¡Porque cuando yo no tenía nada nadie venía! ¡Eso es santísimo Dios! ¡Ay, si ya pasó! ¡Ay! ¡Va a pasar lloviendo en la tarde entera! ¡Una iba a dar una vueltica en la bicicleta! ¡Y ni eso no puede dar uno! ¡Ay! ¡Niño vete a ver que yo te hago allá atrás! ¡Vete a ver que yo te engueve atrás! ¡Nah! ¡Vete a ver! ¡Nah! ¡Ya se te quitó! ¡Nah! ¡Se sabe! ¡Vos coillos son niños! ¡A todos los niños les pasa algo! ¡Deja que yo crezca! ¡Pa que ella me haga así! ¡Pa que tú veas! ¡Wow! ¡Qué frío! ¡Way! ¡Nunque yo ando buscando en la dirección! ¡¿Coye herido?! ¡Yo no sé! ¡Yo creo que es un número! ¡Déjame a ver si lo veo! ¿Cuánto número? ¡Yo creo que es la número 15! ¡A ver! ¡Por ahí es baile atrás! ¡Solta a ventras! ¡Ay Dios loco! ¡No está cansado con las notificaciones! ¡Llega! ¡Varón! ¡Llega a hablar de niños! ¡Voye una menor! ¡Voye que se me puso así que! ¡Varón! ¡No hable de eso! ¡Varón! ¡Esos son pecados! ¡Demonios que andan en el universo! ¡Varón! ¡Yo me voy! ¡No me hable de esos pecados! ¡Varón! ¡Dios me arrepende! ¡No caigas en esos pecados! ¡Niño! ¡Cuando yo sea grande! ¡Yo quiero que alguien sea pegado! ¡Ey! ¡Pueses que lo creen! ¡No! 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 ¡Es aún verdad! ¡Perino una bolsa! Caigta una bolsa! ¡Easta que un poco la чтоina pasada! ¡S plugin! ¡Si asturias! ¡Sue excepción la un poño! ¡Vas a estar corriendo! ¡ tilt! ¡Me han hecho una bolsa yperesada! ¡Franco, corre! ¡Siック379! ¡ ama laasha! ¿Esta que me ha portado? Deja discutir que yo no puedo tener cosas karşı. ¡Sen이스! ¡J nicer, experto! ¡Ya sabemos aunque estoy cansado aquí! Pero mira una fresa... ¡Oh! ¡Excelente! y y es que yo estoy tan fea porque ya todita me le puse provocadora y es que yo estoy tan fea dios mio yo no se que no se yo que hacer ni que hacer pero yo no estoy tan fea o yo estoy fea dios mio yo no se tu que lo voy a hacer pero yo me le puse provocadora todita pero hay brío y la no es mera lo que te ha aseciado de moda la palabra es que le gusta la rita y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Ay, sí! ¡Míralo aquí para brindar fuego! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Puro fuego de ella! ¡Ay, ya que hay que prenderla! ¡Paseguí! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo yo voy a prender fuego? ¡Ah, pero mira! ¡Venga, ya! ¡Uy, vecino! ¿Qué es loco? ¿Usted tiene fuego, no? ¡Ay, no! ¿Y para qué tú quieres fuego? ¿Para prender un fuego? ¡Ay, no! ¡Yo no tengo, no! ¡Ey, que lo que es rubio! ¿Tú tienes fuego? ¿Para prender un fuego? ¡Yo no tengo fuego! ¡Ustedes no prenden ninguno de los ojos! ¡Ay, Dios mío! ¡Mita, compaña! ¡Es loco! Oye, esa fue la que yo te dije. ¡Ah, pues yo la vi primero! ¡Yo la vi primero! ¡No, no! ¡Yo la vi primero! ¡Tú quieres discutir siempre! ¡Yo la vi dos! ¡Yo la vi primero! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú y ahora? ¡Ahora no encontré el fósforo por ninguna parte! ¡Ay, pero mira el varón! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame ir con el varón para que me preste los fósforos! ¡Para prender los fósforos! ¡Para prender! ¡Para prender! ¡Para prender! ¡Dios, reprende a esta niña! ¡Dios! ¡Busca de Dios! ¡Dios! ¡Para prender un fósforo! ¡Ay, varón! ¡Dios la reprenda una y mil veces, niña! ¡Ven a la iglesia! ¡Tú debes ser una buena pastora religiosa! ¡Ven a Cristo! ¡Te invito hoy a mirar a la iglesia! ¡Ay, Dios mío, varón! ¡Está bien, varón! ¡Era para prender, pero está bien! ¡Dios santísimo! ¡Estos pecados que andan sueltos, Dios! ¡Recógenle! ¡Ven a la iglesia! ¡Ven a mí, a Cristo Jesús! ¡Yo me voy para mi iglesia y me llevo a mi silla! ¡Porque hay muchos pecados! ¡Está bien! ¡No se quieren! ¡No se quieren! ¡Aquí que quiero prender! ¡Eco tú querés para mí! ¡Fósforo necesito! ¡Toma, para que te apareñe! ¡Ey diablo! ¡Mira que apuntada, prepara! ¡Esta tipo es lo que hay que buscar en la nación de ahora para que prende ese juguero! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, yo no voy a robar un caiderón a usted. Yo no soy ladrón, vecino, yo. No, no, yo no he visto a nadie, vecino. Con los robos, yo loco me la puedo robar ya a usted. Tú y yo es para romper la calle con los cojes y muchachos. Es buchuque, andamos, ¿eh? ¿Qué dijo usted que está viejita hoy? Ya venga, pues dígame que usted me encontró. ¿Se vio para mí un carro ahí? No, caldero, yo no soy de caldero, ¿no? ¿Usted te saluda? Porque a los vecinos no, yo no he visto caldero, ¿no? Bueno, ya he averiguado el país de gente. No hay barrio aquí nunca, se roba mal. No hay barrio aquí nunca, nadie fue. Por lo que yo no me he salido de mi casa, pues ahora fue que me senté aquí. Pero, pues, me falta una gente. ¡Ey, varón! ¡Ey, varón! Que dije, Cristiano. Y me hice el flow, que parece un... Yo no sé de qué, un delincuente. Claro, pero yo no he visto caldero, vecino, ¿no? Bueno, vecino, déjeme ir para allá, pues de varón. ¿Va a ver qué es loco? Está bien, vaya pues entonces. Ya, pero loco, yo quiero ir para la discoteca, romper todo, pero vea, esos cuartos, y los voy a juntar, y me voy a llevar a la chamaquita, y yo lo que me voy a cortar, ya, joder. Oye, voy para la iglesia, me están esperando allá, ahí, 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 la católica, tú verás. ¡Para, venga acá abajo! Vamos para la iglesia, vamos, que hay un coro fuerte allá. Justa que me robe el caidero. Que Dios te reprenda, muchacha, yo soy cristiano. Usted fue a que me lo grabé el caidero. ¡Ay, Dios mío! ¿Y estas pruebas que tú me has mandado con esta muchacha? Dique a cristiano y me escongo a banda, ven. Ah, porque todo eso un cristiano no puede andar bonito. El cristiano se lleva en el corazón, muchacha. Yo soy un ladronazo, eh. Mira, Dios te reprenda, me voy. Si tú quieres ir el camino, vámonos. No, cuando usted me devuelve a mi caidero. ¿Qué es, caidero ni caidero? En el nombre de Dios te reprenda todos esos pecados. Ladronazo. Mira, muchacha. ¿Es que es cristiano y un ladro? Ay, Dios mío, ¿y esta prueba? Dios, líbrame de esta muchacha. Ay, Dios mío. Ella lo que no sabe es que fui yo que le agaché el caidor. Ahora se lo voy a llevar para quedar como un héroe. Fuera. Ay, sí, sí. Eso le quedó en usted. ¡Ay, sí! Ay, gracias, vecino. Mire. Usted no sabe que yo he buscado a usted caidero. Mira, usted. Ay, gracias, vecino. Y que fue, vecina, que tú la vas a matar. Y ya. Y ya, vecina, gracias. Ay, ya, la caidero. Ay, la trapeza y la fruta se alegra. No vas morirte, no vas morirte. No vas morirte, no vas morirte. No es. Ese es lindo de caro. Muy caidero. Ay, Dios mío. Tienen como un antojo, como una papita. Un bolón. Un chito. Un chocolate. Ah, un chocolate que tengo mucho que no lo como. Ah, un chocolate. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Y lo probé. Y con él me quedé vecino. Lo invito hoy a la iglesia en las 7 pm. Vamos pa' mi casa a todos. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Ay, Dios mío, mira el marón, ay, déjame pedirle perdón, porque yo pensaba que me habían robado el caldero, él, y no fue él, déjame ir para allá. Pero, hoy yo le espero en mi casa, mi gente, hay testimonio, vengan todos los vecinos. Uy, barón, vine a pedirle a tu, no, pues la verdad del caldero que yo pensaba que yo había sido usted, que me lo había robado, barón, y yo había sido usted, ¿no? Uy, Dios está allá arriba, y Dios sabe cómo hace su cosa. Ay, perdóname, perdóname, yo pensaba que yo había sido usted. Mire, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, está perdonada, te invito a la iglesia hoy, a las ocho de la noche, hay un culto en mi casa, le espero por allá, vayan por allá. Me voy. Dios, siga orando, espero que esa niña venga, Cristo con nosotros, para llevarla allá al cielo. Yo no sabía que le iba a ir. Mira, aquí los chocolates, de los que me gustan más, más, no le vamos a comer. Vecina, vamos a comer un chico de chocolate, ¿te desea? ¿Qué te desea? Pues, pero, que loco. ¿Cómo estás a la bolestina? Te provoco una hambrienta para hacer un día, pero vale, yo también me voy a ir aquí. Y ya está como está lloviendo, y bebé viene, hay que comprarlo otro. Un draguito vecina ahí para que se enquerra. Yo ya lo hago esto, yo te estoy diciendo lo que yo quiero, ¿sabes? Yo no quiero ver esto, me paso tu la lluvia. Ya, pues, pues, gracias, como quieras. Mira, mira, como me mojo también. Su santísimo, por favor, no es nadie que está cotizando, aunque no beba vino. Me lo bebo yo. Yo no sabía que bebé vino era tan cómodo, es que yo, mamá, caí, coño, y vamos a comprarlo otro ahora. Vecina, no se mojen. Ay, chico, ya yo me boto mi casa, chico, porque está lloviendo, me voy. Está bien, déjame ir para ir colmado, yo no sé para qué mami me manda para ir colmado, así lloviendo. Bueno, pues, el tiempo de la noche, que bebemos para donde yo soy. Te prepara que te iban 6 mami. Ay, no, lo, cabrón, yo me voy a caer. ¿Puedo comer tu chocolate? Bueno, me voy a caer, cabrón. ¿Cómo se me va a caer? No, 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 no.